Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Lanix, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre este dispositivo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este unboxing y una pequeña review de características del Lanix Helium L910. Veamos primero que tenemos aquí dentro de la caja. Vamos a abrir, lo primero que vemos es el teléfono y luego vamos a notar que tiene como característica un marco de aluminio en este equipo. El resto de las características vamos a poderlas ver en la pequeña transparencia. Android 6.0, un procesador de 4 núcleos a 1.3 GHz, cámaras de 13 y 8 megapíxeles, pantalla HD tipo IPS de 5 pulgadas, memoria de 16 y RAM de 2 GB. Listo, ¿qué más viene aquí en la caja? Bueno, aquí es en donde empiezan los goodies de Lanix y es que además de los clásicos audífonos, cable de datos y cargador, vamos a encontrar unas opciones de personalización y protección. Vamos a ver, uno, dos y tres protectores para personalización y protección que son los soft cover que les llamamos y entonces con esto pues también podemos personalizar nuestro equipo y también contamos con un protector para la pantalla que es la laminilla transparente. Pues con esto, pues manos a la obra con el teléfono para ver cuáles son las características de este equipo. Entonces vamos a tomar un cero kilómetro recién configurado y vamos a ver la seguridad y conveniencia que es la propuesta del L910. Entonces este equipo pues tiene la huella dactilar que es su principal característica. Con esto lo podemos abrir, desbloquear en menos de 0.5 segundos. Pero estamos hablando de seguridad y conveniencia. ¿Qué características hablamos de conveniencia? Por ejemplo, podemos configurar hasta 5 huellas digitales, 5 huellas dactilares y con ello nos vamos aquí a huellas digitales y en huella digital podemos configurar, si no vean el patrón, y podemos configurar 5 dedos. Estos 5 dedos pueden servir para acciones directas. Entonces, por ejemplo, puede ser abrir la aplicación que nosotros queramos. Puede ser, por ejemplo, desbloquear la pantalla directamente o podemos configurar un acceso directo. Por ejemplo, que abra directamente, digamos, YouTube. Entonces el dedo 3, que yo sé cuál es mi dedo 3, o cualquier otro tipo de aplicación, puede ser el Gmail y así podemos vincular cada uno de nuestros dedos, por ejemplo, a la cámara. Con eso, una vez que está desbloqueado, podemos tomar nuestra huella y no perdernos de ese momento, directamente capturar la pantalla o irnos directamente a la cámara. Entonces, por ejemplo, ya que estamos en la cámara, pues vamos a ver los atributos de la cámara. Ya están acostumbrados nuestros usuarios Lanix a el modo profesional y al modo nocturno, HDR, etc. Entonces, el modo profesional, pues ya saben que es el que nos permite modificar ISOs, tener un enfoque distinto de donde se da la luminosidad, hacer configuraciones del balance de blancos, de la saturación, de la definición y de la exposición de la cámara, entre otros. Ya también están acostumbrados nuestros usuarios. Aquí vamos a revelar nuestra grabación. Ya están acostumbrados a la selfie panorámica, que es una de las cualidades de este equipo y de varios equipos Lanix, donde podemos hacer una toma amplia y así poder capturar, por ejemplo, a varios de los que estén en la toma. Por ejemplo, podemos hacer la grabación en la toma de 10, 15 amigos que estemos para la toma de la selfie. Sigamos platicando de seguridad y conveniencia. Entonces, ¿qué sucede si nosotros, además de tener la huella digital como seguridad y el desbloqueo, lo podemos utilizar también para las aplicaciones? Ese es justamente el caso del L910, que una vez que utilizamos la huella dactilar para abrir el equipo. ¿Qué tal si alguien toma nuestro teléfono o se lo prestamos? Podemos proteger, además, las aplicaciones con la huella digital. Entonces, vamos a repetirlo. Por ejemplo, le prestas, desbloquea este equipo y se lo prestas a alguien y tiene ganas de curiosidad en tu WhatsApp. Bueno, si lo tenemos protegido también con la huella dactilar, como tenemos en este caso protegido el Gmail, pues el acceso no va a ser directo, sino que va a tener que uno, desbloquear el teléfono, se lo prestamos y dos, tendría que poner la huella dactilar para accesar a la aplicación. Súper interesante. Entonces, justamente esto es lo que pretendíamos nosotros, el que sea, uno, una herramienta para la seguridad. Muchas personas evitan el uso de la seguridad porque le quita la practicidad de acceso rápido a las aplicaciones o de acceso rápido al propio teléfono. Pero con esto, con la huella digital, vamos a habilitar la protección y la conveniencia haciendo uso de seguridad, no solamente para el desbloqueo, sino que también para acceso directo a aplicaciones y para seguridad dentro de aplicaciones y archivos. Y esas son, digamos, que las cualidades principales del Lanix Helium L910. Una pregunta, ¿cuál es el perfil de usuario de este Lanix? Pues este Lanix está justamente pensado en las personas tipo, pues, universitarias, grandes, digamos que, personas alrededor de entre los 18 o 25 años que están justamente en esa etapa universitaria y también en los emprendedores, ¿no? Personas que son muy dinámicas, que requieren uso de bastantes aplicaciones, pero que también están moviéndose continuamente y que sacan el teléfono prácticamente por todos lados. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de hacer la encuesta Lanix del consumidor, una encuesta que hacemos semestralmente, encontramos que muchos de estos usuarios tienen mínimo, mínimo 10 aplicaciones que están utilizando de forma constante. Y esas 10 aplicaciones típicamente son sensibles a información o personal o profesional. Y por eso estábamos pensando en ese perfil cuando diseñamos este equipo. Ok. Háblame un poco de las capacidades de expansión, porque son 16 GB, ¿las puedo expandir vía memoria microSD? Claro que sí. Tenemos la capacidad de poner a través de una microSD, ponerle hasta 32 GB adicionales al equipo. Ok. Como muchos de nuestros lectores están en Latinoamérica, ¿en qué otro país fuera de Colombia se consigue este Lanix? Este Lanix ya está a la venta en México y ahorita solamente está disponible en México y en Colombia. Próximamente también lo verán en Perú y seguramente también lo estarán viendo en Chile para el 2017. Ok. Y en cuanto a conectividad, ¿qué opciones tenemos? Wi-Fi, Bluetooth? Obviamente tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth y en el caso específico de 4 GLT, para los que están familiarizados, maneja 4 bandas. Eso significa que se puede utilizar en diferentes redes, obviamente en todas las de Colombia, pero también en todas las de México, en las de Chile y en las de Perú. ¿Soporta una SIM o dos SIM? Soporta una SIM. Ok. ¿Y NFC está soportado o no? En este equipo no se soporta NFC. Ok. Soporta, como habíamos platicado, tecnologías Bluetooth, Wi-Fi y obviamente red 4 GLT. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.